¡Bravísimo! ¡No, no, no! Somos un programa internacional. Pero ¿quién dijo que vienen de España? ¡No, hombre! O de Estados Unidos. ¿Quién dijo que viene un mexicano? No vino un mexicano. No, no, no. Y que tampoco venga por ahora. Ni una vez vino, mucho menos. ¿Sabe desde dónde vienen? ¿Desde dónde? Desde Egipto. Ah, desde el barrio Egipto, aquí cerca. No, Egipto, Egipto. ¿Del otro lado? No. Del otro lado del charco. ¿Qué? ¿Vino desde Egipto? Sabravísimo. Sí, señor. Él nos vio en TV Egipto y dijo, yo quiero estar aquí. Miren, póngase serio, porque estamos escuchando esta canción, quiere decir que ha llegado nuestro invitado especialista. Y hoy el tema de tratar es la osteoporosis. Son faraones en el tema. Síntomas diagnósticos. ¿Qué es? ¿Cómo se previene? ¿Y a quién se afecta más? Sí, a los hombres. Señorita Mazuela. Pues nuestro especialista de hoy es representante de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral Médico Cirujano de la Universidad Sagazir de Egipto. Pediatra de la Universidad del Rosario de Colombia. Vaya que ha estudiado mi doctor. Y además endocrinólogo, pediatra del Hospital de Necker en París. Oiganme ustedes. Recibimos con un premisito. Un segundo, porque ya lo bautizó. Usted lo bautizó. Él es... El faraón. El faraón de la medicina. Chocri Aguadala. Muchas gracias. ¿Lo dijimos bien? Perfecto, perfecto. ¿Te puede decir Chocri? No, no, no. Chocri. La R es importante. Eso hace la diferencia, ¿no? Chocri, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué afecta? La osteoporosis, por lo general, se puede resumir en una fragilidad ósea. El hueso se vuelve frágil y se rompe muy fácil. El hueso es como el chasis del carro. Tener el hueso perfecto va a hacer que el carro está perfecto. Tener el hueso perfecto va a hacer que el cuerpo está perfecto. Cuando nosotros recibimos muchos impactos, nos caímos, nos golpeamos, si hay un hueso sano, no se va a fracturar. Cuando uno se fractura cayendo a su propia altura o cayendo de la cama a un niño, por ejemplo, eso no es normal. Significa que el hueso está frágil. Hay que ver qué pasa en el hueso. El hueso tiene que ser resistente, tiene que ser flexible. Y cuando hay alguna anomalía, pues se presentan las fracturas. Pero, ¿a qué se debe que el hueso esté así frágil y no se encuentre con esa flexibilidad que debe tener? Ahí es cuando viene la pregunta, ¿por qué un endocrino pediatra viene a hablar de osteoporosis? Porque la osteoporosis del adulto, su raíz viene de la infancia. El calcio es el que da la fuerza al hueso. Entre más ahorramos calcio en el hueso, el hueso va a ser fuerte más adelante. Acuérdense, uno guarda calcio en el hueso los primeros 30 años, como una cuenta de ahorro de calcio en el hueso. Después de los 30 años, empieza a perder de lo que tú has ahorrado. Si tú ahorras bien los primeros 30 años, tendrá un hueso fuerte el resto de la vida. Si tú no ahorraste los primeros 30 años, va a tener un hueso muy débil y se puede fracturar con mucha facilidad. ¿Cómo se ahorra el calcio? Ahí está. ¿De dónde se obtiene y cuál es el calcio de mayor calidad? El calcio de mayor calidad está en la comida más que todos los productos lácteos. Un vaso de leche tiene casi 300 miligramos de calcio. Dos rabanadas de queso tiene casi 280 miligramos de calcio. Ahí viene la importancia del desayuno. Una persona que no desayuna, sí tiene casi 40% menos de ingreso de calcio en la comida diaria. La mayoría de los muchachos ahora no desayunan. Se despierta rápido, sale rápido al colegio y toman un vasito de jugo antes de ir. Y la mamá tiene mucha fe a los jugos. Los jugos son un desastre. Los jugos no son para nada, sino para engordar. ¡Vaya! ¡Eso es el jugo! ¡Atención! ¡Eso es un titular de un periódico! ¡Mira mano está chulo! No sirve para nada, cierro comillas, chocriabodala. Esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, un niño que desayuna una arepa con queso con un vaso de leche, ya prácticamente todo el calcio que necesita para cuidar su hueso de niños y evitar que sea osteoporótico adulto. Y acuerda que la osteoporosis no es solamente de las mujeres, se habla siempre de la menopausia, se fracturan después de la menopausia. No, los hombres también sufrimos de osteoporosis. Casi uno de cada cinco hombres, después de los 50 años, puede sufrir osteoporosis y se puede fracturar la cadera y se puede morir a causa de eso. No me mire así, no me mire así. ¿Se cuidó antes de los 30? No me mire así. Si no se ha cuidado, eres un muchacho juicioso, se cuida. No, no me cuidao, soy un muchacho. ¡Uy, me cuidao! ¡Me encantó lo de muchacho! Pero sí acumulaste durante los 30 años. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, y las personas que definitivamente no tuvieron esa precaución, ese tipo de alimentación que era necesaria para hacer ese ahorro de calcio los primeros 30 años, ¿se puede empezar a consumir suplementos de calcio y más o menos va a tener como el mismo equilibrio o definitivamente ya va a estar carente? No, lo que se puede hacer es evitar que se pierda más rápido. Después de los 30 años, si uno no se cuida en su alimentación y hace actividad física regular y rutinaria, se puede perder más o menos 0.5% del contenido mineral óseo. La única forma para prevenir o para tratar lo que ha pasado antes es hacer una comida saludable y hacer deporte. Así se empieza a perder calcio mucho más, mucho menos rápido, digamos. Pero el punto es cuidar al niño, así evitamos que el adulto tenga osteoporosis. Muy bien. Que el niño coma sano y haga deporte. Yo siempre digo a los papás, apagan la televisión, botan el videojuego, vayan al parque con sus hijos a caminar, a trotar, a bailar, ¿sí? Aquí bailar es el ejercicio más maravilloso. Ah, sí, yo sí lo tengo claro. Sí, pero no en los antros decadentes, que usted se cuenta. Los niños aprenden a bailar antes de aprender a caminar aquí. Si bailamos media hora todos los días con nuestros hijos, siempre viene la osteoporosis. Hay cosas muy sencillas para hacer. Doctor, me parece importante también en este momento resaltar y recordar para los que de pronto se les ha olvidado la cantidad de calcio que necesitamos al día. Los niños, las mujeres y los hombres. Y luego que hablemos también del calcio en los alimentos vegetales. Yo como una persona que trato de tener una alimentación mayormente vegetariana, me parece también importante eso. Eso es verdad. Si un niño necesita, hablamos de dos términos para no confundirlo tanto. 500 en los niños y 1000 en los adultos. Miligramos. Sí. Si tú, por ejemplo, si se habla mucho del vegetarianismo, está bien. Si el que quiere ser vegetariano, no hay por qué regañarlo, decirle que es malo. No, se puede ser vegetariano. Si, por ejemplo, si tú comes el queso de soya, que es el queso de leche de soya, si, por ejemplo, si tú comes, eso puede tener 300 gramos, tener alrededor de 280 miligramos de calcio. Acuérdate, la mayoría de las cosas vienen enriquecidas con calcio ahora. Ah, sí. El corrizado tiene algo de calcio. Pero preferiblemente, el producto lácteos es el que tiene calcio de mayor biodisponibilidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que el que se toma, se absorbe todo. Porque tú puedes tomar calcio en pastillas, pero la calcio en la pastilla no se absorbe. Lo mejor es tomar la leche o el higurto o el queso. Eso hace que el cuerpo aproveche eso mucho más, lo absorbe casi en su totalidad, evitamos la osteoporosis. ¿Cree usted que se vendrá una oleada grande dentro de las próximas generaciones y se va a aumentar en los niveles de osteoporosis? Porque también hay una moda, pues, o una onda que se prohíben los productos lácteos porque dicen que son cancerígenos, que producen una que otra enfermedad. Producen intolerancia. Exactamente. Entonces, ¿cree usted que esos sínteses de osteoporosis van a aumentar en los próximos años? No solamente por eso, si se habla de muchas cosas, que el aire es carciniano, que la leche es carciniano, el agarre es carciniano, todo comido sano en forma moderada y correcta con actividad física no tiene problema. Pero el problema es que ¿qué comen nuestros adolescentes ahora? Comen papa frita y gaseosa, ¿sí? Salen sin desayunar y van al colegio y comen empanada gaseosa. Regresan a la casa y hay papa frita. Bueno, si está bien, pero la leche, la base de su dieta. Si regresamos a nuestros raíces de colombianos, la arepa, la arepa boyacense con queso adentro, la leche, un chocolate bien rico en la semana, ya con eso ya tiene. Y lo más importante es evitar el sedentarismo, déjenlo en televisión, déjenlo en tableta, déjenlo en celular, salgan a trotar, salgan a correr, salgan a jugar. Bailen como ejercicio. Sí, bailan. Acuérdense de una cosa, a veces lo mandamos a curso de natación, la natación, ciclismo no sirve para evitar la osteoporosis. ¿Por qué? Porque tú necesitas trabajar contra gravedad, tienes que hacer un ejercicio contra gravedad. Cuando tú estás dentro del agua, se disminuye el efecto de la gravedad. Entonces el niño tiene que hacer ejercicio que sea aróbico, trotar, caminar, bailar, saltar lazo. De impacto. Sí, exactamente. El lazo es el mejor equipo de gimnasia que hay, le cuesta 3 mil pesos. Y el más económico, sí. Y tú lo empagas en todas las maletas de viaje, no te cuesta nada. Así es saltar lazo, sería retrotar un poquito. Ejercicio contra gravedad, el trote, pero la natación entonces, ¿puede ser algo complementario? Sí, puede ser complementario, pero inicialmente, como comer o dormir, el niño tiene que hacer media hora de actividad física aeróbica, planeada, rutinaria. No de vez en cuando, no es el fin de semana, no es cuando haya tiempo. Siempre hay tiempo, pero el tiempo está mal utilizado. Salgan a trotar media hora con los niños, caminar o bailar media hora con los niños. Tengo preguntas, tengo preguntas para... ¡Ay, George! Nuestro faraón de la osteoporosis. Bueno, la gente está empezando a comentar y dice por acá que pierna las... Ah, no, 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 no. No, no, ese comentario no. No, no, ese no es, ese no es. No, ese no. Perdón, ese comentario más arriba. Dice, por favor, ¿podrían preguntarle al invitado sobre los beneficios y consecuencias del ácido soleidrónico? Hombre, miren, el ácido soleidrónico es un grupo de medicamento que se llama los bifofonatos, que utilizamos tanto la osteoporosis del adulto como la osteoporosis en algunos niños que tienen osteoporosis genética, como la osteoporosis, como la osteoporosis en perfecta, los huesos de cristal. Es un medicamento que se aplica una vez al año, en los niños es una vez cada seis meses, y con eso se trata la osteoporosis. Y nuestra idea no es tratar la osteoporosis, sino prevenirla. Claro. Sí, eso es la idea. La enfermedad hay que prevenirla, no esperar que se ocurra para tratarla. Como estamos hablando de prevención, y el calcio se debe consumir desde la primera infancia, ¿qué pasa en un niño cuando no ha tomado leche materna? Esa leche materna viene cargada también de calcio, es importante para el bebé, se puede sustituir por la leche de tarrito, ese calcio. Son muy pocas las veces que se prohíbe la leche materna, son cosas muy, muy definidas. Normalmente el niño debe tomar leche materna, los primeros seis meses en forma exclusiva. Es el derecho del niño, si no se puede prohibir ese derecho al niño. Después de eso, además de la lactancia por otros seis meses, ya se puede tomar las otras clases de leches infantiles, y además empezar a comer. El niño desde los nueve meses puede integrar en la comida familiar, puede empezar a comer queso, puede empezar a tomar yogur, pero acuérdate, el yogur debe ser comer sin azúcar. El yogur es un alimento maravilloso, pero cuando lo mezclamos con azúcar, en trocitos de fruta, no sé qué, se lo tiramos. ¡Claro! Se lo tiramos totalmente. ¡Oh, pero usted está riendo titular de prensa! ¡Natural! Natural y sin azúcar, sin frutas, no sé qué, sin sabores, no sé qué, nada. ¡Nagurto! Solo. Los cereales infantiles actuales, sí. No, no, sigue, 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 sigue. Los cereales infantiles actuales, es un yogur cereal, es puro mugre, es puro azúcar, es sodio. El niño debe comer como se comían nuestros abuelos y bisabuelos aquí, una arepa con queso, un vaso de chocolate, un vaso de leche y un plato de fruta, comida, no jugo, que se vaya desayunado, alimentado para su comida. Me parece que usted se enamoró de la arepa con queso. Total. La ha mencionado 14 mil veces. Pregunta. A veces cuando se dan los complementos de calcio que ya son personas adultas que necesitan, ese complemento los mandan a tomar sol para que fijen ese calcio. ¿Papel del sol? ¿Cuál es el rol que desempeña el sol en la fijación del calcio? La sol hace que se sintetiza la vitamina D en el cuerpo, ¿sí? Eso es un tema muy controversial, porque se pone al sol, también tiene su riesgo de milanoma más adelante, cosas así, pero para que se absorba el calcio se necesita tener un nivel de vitamina D correcto en el cuerpo. Si la vitamina D tiene nivel normal, se absorbe el calcio. Y estamos viendo mucho niño que tiene deficiencia de la vitamina D, porque ni comen bien, ni toman el sol tampoco, ¿sí? En los horarios que se debe tomar. Exactamente. Además, el sol en Bogotá es muy poco, ¿sí? Y cuando uno sale bien vestido, bien abrigado, la poquita del que está afuera, que es la cara, está con bloqueador solar y tampoco sirve. Entonces, de vez en cuando, sería un clima un poco caliente, bloqueador solar en la cara, 20 minutos al sol, con una ropa chiquita, más o menos así, de 10 a 3 de la tarde, ahí se forma la vitamina D. Pero para que se absorba el calcio, hay que tomar vitamina D o fabricarla a través del sol. Si no, no se puede absorber el calcio y se pierde lo que tú estás tomando. Conclusiones y recomendaciones directas a nuestros televidentes. No al tabaquismo, porque el tabaquismo es factor de riesgo. Tomar, tomar, hace que se secreta el calcio por la orina y se pierda el calcio del cuerpo. Es un desastre. No al sedentarismo. Actividad física, trotar, bailar, saltar lazo, caminar rápido. Sí, a la lechita. Y si no le gusta la lechita o es intolerante a la lechita, brócoli. Brócoli, el coco rizado, las almendras. Las almendras son insuficientes. Aquí les tengo algunos alimentos. Alubias blancas, higos secos, 10 higos, puede tener hasta 200 miligramos de calcio. Los berros, el sésamo, las almendras, los garbanzos, o sea, más que tan económicos que son. Tofu, brócoli y muchos alimentos más. Las semillas de chía también. Y trotarme de ahora. Trotarme de ahora. La medicina egipcia tiene mucho que ver con la prevención y con la alimentación. La alimentación. La alimentación es la base de la prevención de muchas cosas. De muchas enfermedades. Así es. ¿No estamos comiendo bien los colombianos? No estamos comiendo bien ahora, porque estamos dejando nuestros raíces. Dejamos la arepa con queso. Dejamos la arepa con queso. La arepa boliacense. Y el chocolate es delicioso en la mañana. El chocolate es rico, es checito en la mañana. Para los que no saben tan bien, Chocri es un instrumentista, toca el laud. ¿Cómo? ¿Qué es? El laud es un instrumento de viento extraño. Es un instrumento de cuerda. Ah, es de cuerda, perdón. De hecho, es el padre de la guitarra. ¿Es el padre de la guitarra? Y yo estudié música en la Academia Nacional de Arte del Cairo. ¿Es músico y médico? Sí, yo toco música. De hecho, un día tocamos las canciones colombianas. Un día tocamos cumbia con la u. ¿Cumbia con la u? Cumbia con la u. Interesante. ¿Cómo se hará eso? Ya, eso es un sanador de tipo completo del alma, porque la música también sana. Música para el alma. Y ya para finalizar y no ser de pronto un poco responsables, hay vitaminas que en exceso pueden llegar a ser malas. Entonces, en el caso, por ejemplo, vitaminas y minerales, en el caso del calcio, el exceso de calcio que puede generar nuestro organismo. No es recomendable. Si hay alguna alteración mínima hormonal, puede generar algunos problemas, tanto a nivel mineral, como a nivel óseo, como a nivel corporal, a nivel muscular. De hecho, todo está en la comida. No necesitamos ni suplementos, ni vitaminas, ni nada. Eso es una moda. Yo siempre digo, esas vitaminas y minerales hacen querer solamente al laboratorio que la produzca, no a los niños ni a los adultos. ¿Qué es el bolsillo del dueño? Nadie más. Me gusta que hacía así. Así, perfecto. Eso, comida, está todo. Comida sana y hábitos de alimentación sana y hacer un poco de deporte diario. Muy bien. En redes sociales, ¿dónde lo ubicamos? Una página web. No, ahí con mi nombre encuentro por todos lados. No, es difícil. No, es difícil. En el pie de pantalla para que lo tengas. Chokri Aguadala. Maestro Chokri, músico, interpreta el laúd y tiene regalos hoy. ¿Papá? ¿Es papá? Yo soy papá. Feliz diario. Muchas gracias. ¿Se casó con colombiana? Con varias colombianas. ¿Cómo? No, 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 pero es un palabón y tiene un harem. En este momento fue colombiana. Con una colombiana. No, es que yo sé, el vino tras la arepa. El aroma de la arepa lo loco. Ah, ok. La arepa colombiana. Y lo trajo a Colombia. Muchas gracias. Venga, por aquí. Muchas gracias. La tula de Bravísimo. Muchas gracias. El pocillo. Además, para tomar el chocolate. No, ese no. No, ese no. Este ya tenía chocolate incluido. Ya tenía chocolate. La comida de Bravísimo. Muchas gracias. Y un Bravísimo gigante. ¡Para Chokri Aguadala! ¡El faraón de la medicina!